¿Esta bebida que despierta cada mañana a ciudades enteras arrastra una mala fama, injustificada? Según estudios recientes, así es. Te voy a contar por qué el café, tomado con moderación, es decir, no más de dos o tres tazas al día, hasta cuatro si combinas café normal y descafeinado, puede ayudarte en tu salud y tu figura. Te puede ayudar a controlar el peso o ayuda a quitar el hambre. Está probado que su consumo regular puede ayudar a aumentar la sensación de saciedad e, indirectamente, llevarnos a comer menos. Pero ten en cuenta que no todos los cafés son iguales, y que no es lo mismo tomar un café solo que un bienes. Y es quemagrasas. Los estudios sobre el consumo de cafeína en personas no obesas parecen indicar que hace aumentar algo la acción quemagrasa, termogénesis, el metabolismo de las grasas, lipólisis, y la secreción de insulina. Pero estos efectos no son claros en caso de que haya obesidad. Para quemar grasas también pueden ayudarte estos 15 alimentos. Puede favorecer la digestión. Es común acabar el almuerzo con un café. Y no es una mala decisión si tenemos en cuenta que estimula la secreción de ácido gástrico, además de favorecer la producción biliar. No suele sentar mal al estómago ni provocar ardores en personas sanas si se consume con el estómago lleno. Es beneficioso para la diabetes tipo 2 al mejorar algo la respuesta de la insulina puede tener una acción benéfica en caso de diabetes tipo 2. Pero se desconoce todavía cuál es el mecanismo por el que actuaría. No parece que la cafeína sea la responsable de conseguirlo, sino otras sustancias del café, pues la respuesta positiva se da también con el descafeinado. Ayuda a mejorar la concentración no es ningún secreto que el café forma parte del desayuno de millones de personas por su capacidad para espabilarnos. Al ser un estimulante mejora la concentración, la confianza, la motivación y el bienestar, y estos aspectos también influyen en nuestra capacidad de memoria. Puede proteger la memoria el efecto de la cafeína sobre la memoria es moderado, pero cuando hay alguna patología parece que ayuda a mejorarla al prevenir la degeneración neurológica. Esta acción se debería tanto al efecto de la cafeína como a su contenido en flavonoides. Pero aún hay muchos estudios en marcha para acabar de concretar su efecto, sobre todo en personas afectadas de Alzheimer. Y no perjudica al corazón. Estudios clínicos concluyen que el consumo moderado de café no tiene relación con mortalidad cardiovascular. Infarto, ictus, hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Solo afectaría a partir de 6 tazas barra día, lo que está muy lejos de las 2-3 recomendadas. Una curiosidad. El café hervido sin filtrar sí podría elevar el colesterol malo factor de riesgo para el corazón, pero no si es de filtro. Cafetera, italiana, expreso soluble. Si quieres conocer más datos curiosos sobre el café, no te pierdas las 6 cosas que nadie te ha dicho sobre esta bebida. Tiene muchos beneficios, pero ¿y si a ti el café te sienta mal? Puede que seas muy sensible a la cafeína. Hay personas que tienen un gen que ralentiza su metabolización. Además, también puedes tenerlo desaconsejado si tienes antecedentes de enfermedad cardíaca, estás embarazada o eres hipertensa.